Qué linda, qué rechuladas fiestas de mi rancho Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos charros que traen sombrero ancho Qué linda, qué linda Esa lleva la sana y páscala Palazarla y echarle una mangana Y montarla y quitarla la mangana Qué rechula es la fiesta del vacío Qué bonita, sus sembras y su sol Rijoncito que guarda el amor mío Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Valedores a darse un buen quemón Esa lleva que viene del potrero Solo es buena para el diablo del patrón Las mujeres Al de ser como todas las potránicas Que se engrillen y se avanzan con su dueño Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Y no pueden llevar quines de nancas Qué rechula es la fiesta del vacío Qué bonita, sus sembras y su sol Rijoncito que guarda el amor mío Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Sí, señor Sí, señor Gracias